... ... ... ... ... ... ... Muy bien, Peter Fuez, a Rodrán, que el cuero es el grano, el pico se toma Rosati. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está bien ahí? Sí, parece que sí. ¿Me da para ahí? Sí, sí, parece que sí. Damos un segundo. ¿Puedo? 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 Sí, sí, ahí, ahí. ¿Puedo? También el riesgo y la recuperación de nuevo. De las cuatro veces que ya están instalados. El 21 grano. ¡A vos, a vos, a vos, a vos! ¡Dale! ¡A vos, a vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! Bueno, respondiendo muy bien el grano. Por un corto. ¡A vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a vos! Buena respuesta, ahí, rapidito. Una respuesta que, en los educativos que comentábamos antes ya, en la primera instrucción a campo rival, tardó un poco, pero vuelve con puntos, bien consolidado el gol, y con el vecino ya, queda de deshacer un lazo, la cino de posición para caer dentro del gol. Estuvo un poquito ya, pero se pudo marcar, eh. Gracias. 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 ¿Cuál es la diferencia entre el jugador y Hueta? Entre el jugador y Hueta. A Hueta nunca se le arranca el bar. Pero empezaste vos, hijo de puta. Pero vos pediste la idea. ¿De quién hablas? Qué buen line. Cambio vueltas. No, pero cuando hace Sarrepe, ¿quién es el único que le hace publicidad? Sarrepe motiva. ¿Quién? Sí. ¿Quién es el único que le hace publicidad? Sí. También una salida de. ¿Algón, bueno, aquí hay un Kwith oído? ¿Qué pasa? Ustedes no han salido. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Volver! ¡Gracias! Si morai esta noche... Ya se me rompió el auricular, boludo Ehh... boludo Yo vengo a ver qué... Me bró no sé... Está bueno... Si... nos rompe la neurona ¿Peguamos? Joder. ¿Qué me tiró en algún momento acá? ¡Qué cagado! 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 ¿Qué cagado? ¿Qué cagado! ¡Qué cagado! ¿Qué cagado! ¡Qué cagado! Mirá cómo me cubro. Mirá como me cubro, mirá. Uy, me toman. Mirá. Hace el puñado del Checho Cerdo. Oh, malísimo. Chilo, malísimo. Menos mal que los números son diferentes. Hay que usar letras para ver. A, Z... No, pero que no use... No, D y E... No, no, no. Por eso te estoy diciendo. A, Z, U, U... Claro. Claro, claro. Y sí. No, pero... A, P, E, A, P, P... Pero escuchame. No podríamos laburar ganas nosotros, boludo, con ese problema. Mirá si planteamos ese problema. ¿Por dónde despega? Ahí, por la pista D, eh, eh, eh. Decí que no tenemos un colegio. Bueno, pero si me estás dando chao. No hablo más con vos, chao. Me hablo más allá. No, 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 no. Un colegio. ¿Por qué que le dijo bajo? Tienes cinco... Pachín. Hace dos semillas... Tío que nos manchando Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo me hace? Se agregó la guardia Se agregó la guardia Ven aquí. Ven lo más que tiene abajo. Ven a que se desmaye. ahora él tiene un pico me está enterando chao chicos después me van a pedir por favor que les diga me retiro gracias a Martín 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 No lo escucho bien a Peronato. Bueno, la idea era sorprender por la boca cuando todos esperábamos el gol, mucho más que buena la sentencia, la chiquitosa que tuvieron trae. Por la respuesta de Marino, a su lado, el gol es vulnerable, no, porque estamos mal aquí para la defensa. Tomás Bruno. Es muy curín. ¡Rosal! ¡Bien! 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 Tienes una pilota segura, quien le lleva bien al 10, una pauta se acaba ahora, pero no está al lado, pero sí, seguro que no, no está ahí, lo metió su vuelo para hacer el bus donde la sentencia. ¡A gusto va, loco! ¡Bien! 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 Un amargo. Se cagó. 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 y te vrubo, maldita No me metí de nuevo la dos. Y no tenés más. 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 No, no tenés más. Y 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 no tenés más. No, no tenés más. Y no tenés más. Y no tenés más. Y no tenés más. con la pierna. y no tenés más. 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 ¡Pedro, y no tenés más. no, no tenés más. ¡Gracias! El partido más... más elástico de la historia. Dale, partió... a la mierda. ¡Fuera! 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 Al final no te llamaron nunca, ¿no Francisco? ¡No! ¡No anda! ¡No! ¡Y no! Con todo lo que le dije. ¡Me dijo! Lo que pasa es que en realidad yo hace rato que no salgo con uno que no sea... ...Paulo. Con Pablo, antes había más chance, ¿viste? Estaban José y Félix y ahora son tres... ¡Hace rato que no salgo con otro que no sea ellos yo! Pero me dijo Frank... Esta semana te pido los datos, que se yo, así que empiezo la semana y te voy. ¿Y eso fue hace cuánto? ¡Uy! Esa semana, sí. Pasado bien, un mes pasado. Sí, pues. Hasta ahora empieza el palo, vamos a estar todos bien. Sí, ahí laburo. Yo estoy laburando con Chile, así que de nuevo estoy... ¿En Chile? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no lo pudiera? Lo que se puede. Estaba haciendo un par de teles. Sí, estaba haciendo un programa nuevo sobre la paz social. ¡Oh! Qué mala leche. Es Bingo Malatón. Qué lindo, miramos. Estaba haciendo un programa, qué barato que son los Electron Chile, ¿no? Reventaron todos los demás. Este quería comprar el otro día. ¿Qué quiere comprar? Seba, dale. ¿Un 555? Eh, no, es mucho. Armandito quiere comprar, le dije de vos. ¿Qué? ¿En serio vendés? ¿Tenés? Sí. Bueno, sí, quiero, quiero. Y tirale el precio. Para mí hay que bajar 5 euros. Estoy construyendo. Cuando termine, vemos. Tirale, tirale el precio, boludo, dale. ¿Qué clase vende vos? Yo voy un 554K, es martiriz, 480 dólares. Menos de 30 euros. 480 dólares. Sí. Vamos a poner 500. Sí. Sí, voy a pedir un poco más, voy a pedir 550. ¡Bien! Pero, no se mueve el costo, pero no se mueve el costo. Ya vale, ya vale. Ayer vi un lavarropa que nosotros lo compramos hace un año. No, lavarropa es la verdad. Escuchá, lavarropa es los 17 kilos, divino. Vamos. Todavía vamos a pagar 100 lucas y a 25, boludo. Así que tu televisor debe estar barato a 30 lucas. No, no, no. ¿Rebaras? ¿Cómo? Lo que acaba de decir es re barato. Sí. ¿Cómo? A Pélics le vendí uno. ¿Un poco mejor? ¿Cómo? Carvanillo. ¿Qué me dijiste, Sergio? ¿Qué me dijiste, Sergio? ¿Le dijiste algo? Sí. Ah, bueno, buenísimo. ¡Estamos! 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 El coche estaba concentrado en el escravo. La primera vez que lo traigo, pero traje ese. Porque justamente en las tiendas, lo que están vendiendo, lo entregan, me lo traen el lunes. Y la única forma que tenía era un proveedor de computadoras. ¿Qué? ¿Los ponés de chino o qué? Sí, sí. ¿Todo de chino? Y los Samsung pedidos, 650 dólares, tengo en mi casa un Samsung también. ¿De cuánto? 4K, 55. Yo me compré, no hace mucho, un Samsung 43, 18, que no es 4K porque no he chupado un huevo. Es que es 4K, que para ver... ¿Lurray es 4K? ¿Lurray es 4K? ¿Lurray es 4K? Sí, supuestamente. La Playstation tiene elurray. Es 4K, sí. Yo tengo un Telefunken, con la botonera en pantalla, ¿no? Hiperviejo, bueno, hiperviejo. Yo tengo un LCD 32 el año después. Yo tengo un 32, sí, un Solid 32 que no tiene ni Wi-Fi. No, no, perfecto. Con Chromecast, pregunta el mundo. Y yo con la Play. Claro. Y ahora se viene la Play 5 para ambos. Cuanto me la pida, la acabo atrapando. ¿Cómo va este asunto? 49 a 14. Si hay empate, ¿qué pasa? Sería un milagro y vendrían del Vaticano a constatar el milagro. Yo lo cortaría a la media hora. Es más, como de mutuo acuerdo, chicos. Me cortamos... Me cortamos... Bien, le viene la... Che, lo de Armandito es verdad. ¿Qué le pasó? ¿Quieres uno? Sí, claro. Porque se va a mudar. No sé si querrá... Ah... Yo le comenté que... Y a Félix le vendí. Brian está ahí, que no está para comprar. ¿Le vendiste a Félix? ¿Solo de 50 tenés? Sí, de 55 es porque sí, sino... Ahora, ¿cuál es más barato que tenés? A una mano. No, igual es cierto. Voy a comprar varias cosas. ¿Y qué te traes? ¿Un container, Pedro? No, me lo traigo de uno. Un teléfono, una cámara, una computadora, un televisor... ¿Pero por dónde? Por Amazon, ¿no? ¿Dónde lo traes? No, no. Me lo traen para un pasaje, me lo traen a mis amigos chilenos. Pues yo entré por el correo argentino, ¿viste? Te tenés que registrar para hacer todas esas zarazas y comprar algo afuera. Esto, yo... ¿Lo hice con cosas chiquititas? Sí, va eso. Mirá, me llegó bien, tardó un montón, y como tardaron reclamé la plata. Y me la devolvieron y me llegaron las cosas. No, ¿y qué? Sí, la cagada que eran cosas re baratas. Ah, ¿y qué? Era todos accesorios de cada maravoludeces. Sí, bueno, pero mi cuñado se pidió no sé qué para el barco, que era un pedazo grande, de mil y... Casi mil dólares, un remoto, no sé qué. Y le hicieron lo mismo. Llegó, le dijo, che, llegó fallado, porque no sabía usarlo. Y le mandaron otro y le dejaron el viejo, y estaba bueno el viejo también al final. Ah, mira, qué onda. Están lavando plata. Sí, como que te protege las compras, como sea. Pero no, yo traigo, sí, magallaje, avión, chau. Pero en autos cuando son muy grandes. Pero, ¿cuál es la forma? Porque yo antes compraba alí, alí, alí en prensa. Y después se cortaba. Pero yo compro el chile, boludo, no compro por internet. O sea, compro por internet. ¿Sabés lo que pasa ahora? Por el dólar 65, boludo. ¿Pero cuál? Pero vos no podés comprar nada. Lo que pasa es que hay cosas que hacen en dólares. Si te la insolvas en dólares, si te lejos en dólares, si te la insolvas en dólares, si te la insolvas en dólares. Si te la insolvas en dólares, si te la insolvas en dólares. La última vez que compré, no la estaba aquí. Y ahora, boludo, ¿qué haces? ¿Cómo la multiplicación te la insolvas? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿cuál es una forma de comprar por internet así? ¿Vos? Te digo, yo no lo hago, lo he hecho, eh. He traído... Pero vos conocés, pero vos conocés los... Pelotudeces me mandó por Alibaba, por Aliexpress. Hasta traje unas linternas al por mayor, por Alibaba. Pero medio chino, no sé. ¿Crees que Alibaba es el mismo que Aliexpress? Pero para mayoristas. Pero vos conocés otro medio para comprar? No, Aliexpress también puede comprar. Sí, ayer estaba viendo a Amas. Pero nada, boludo. Tenés que multiplicar, por ejemplo, una zapatilla, 60 dólares. ¿Y qué? Cuatro lucas, boludo. ¿Y qué? Me la compro por las páginas... ¿Viste que hay páginas nacionales? ¡Ah! Es más barato la página nacional. Ahora nos arcaron con el... 65. Y el lunes, ¿sabés qué? Sí, yo compré un peso en el lunes. ¡Claro! Y sí. Y sí, boludo. No, no. Y te quedás con un par de pesos para azafar. Y no hacen ustedes. Y boludo... No, pero viste, nosotros somos los que desastabilizamos los tomates. ¡Claro! No, la gente... ¿Cómo hacen que se clasifica las semifinales? Cuarto. Lo que estuvo vendiendo hasta ahí. ¿Eh? Cuarto. Cuarto. ¿Y el rente no va a ser hace mayo? Renté, 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 renté. La gente compra, boludo, 500. ¿Y qué vas a comprar? Mil dólares, ¿qué? Te sobran 65 lucas por mes. Bueno, yo creo que ya arranca el polo. Claro, viste ahí, hay 100 tipos. Ayer escuché la historia de los moros. Compran los bonos en pesos. Esperan 5 días, los venden en dólares. Se hacen la que quieren, boludo. Se hacen la América. No, no, no. Se hacen la América, boludo. Dicen, no, la gente... No, 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 no. No, 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 no. No me lo puedo creer. Pero, no me lo puedo creer. Pero... ¡Fuera Tampo! ¡Fuera Tampo! ¡Qué buen plano! ¡Tampo! ¡La voz del subconsciente! ¡Le falta el planito! ¡Vestido de diablo con el triéntico! ¡Ve si hace foco! ¡Está muy fino chicos! ¡No me cambiaron el filtro en todo el partido! ¡Lo que pasa es que no quieren laburar! ¡No quieren laburar! ¡No, no quieren laburar! ¡No hagan nada porque después me cambian el filtro! ¡Me hacen zoom! ¡Me lo sacan de foco! ¡Hacen la que quieren! ¡Si hay zoom porque hay zoz! ¡Se temen un lado porque están de un lado! ¡Sinante! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Anda a juguete! ¡No! 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 ¡Aurel! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya! Bueno, provincia, por eso te agarro con otra te mato, bueno, dicen que un grupo de pendejas en las redes, por fin se murió el viejo facho, es, pobre cachín, cacho gastar, pobre cachín, y que, y que, y que, y que, si te haga, si te haga, no, caballo, pobre cachín, ¡ AC atheist! Juntos, juntos, juntos. ¡Azuh! ¡Viva! Nueva adicciones. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, que hay punto bonus, ¿qué onda? ¿Y entonces, para qué sigue esto? Vamos, mira... ¿54 millones? ¿Tiempo cumplido? ¿Y qué hace? ¡Oh! ¡Oh! ¡Comprate un escaléctrico! No, no juegas, no juegas ¿Cuánto punto más? Dejate, joder... ¡Oh, bueno! Vamos, mía... Vamos, chicos, que le cagamos un poco más de sol a la gente acá Acá hay una... No, pará, 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 que siguen jugando ¡Ah! Qué aburrido, ¿verdad? Yo le quiero hacer atrás No, pará... Tengo que se le va a dar... No, pará, pará... No, pará, pará... No, pará... No, pará... Qué pasa, muchacho? Se le cortó la luz en el barrio, eh? ¡Volví, volví, volví! ¡Volví, volví, volví! ¡Ah! ¡Ah, le pedí el brazo! Era bárbara la roca, ¿eh? A partir de una filoca robada en el barco... ¿Y qué? ...la espalda salía, que la espalda estaba despacio... ...pase de un reloj... ¡Oh, mirá, le dijo! ¡Haga, sigue! Bueno, creía que lo había visto todo. De hecho, termina haciendo un pase hacia adelante... ...cuando la jugada estaba parada en el otro lado. Me parece que el A2-2. ¡Ah! Acá... ...más... ...más... Sí, parece que ahí es dos... ...el reto y son dos y medio. ¡Uh! Mirá, qué plano, ¿eh? Falta que cuelgue una tararilla, ¿eh? ...el JR. Ven por qué, cinco prime. ¡Oh! ¡Ah, pues! ¡Oy, la obra de FA! ¡Ah...! Quijos Uy, boludo Che, nos encontraron Si, cuando todavía era hombre Ahora voy con los corpillos Si, me decían Oji Che Otro traba Pará, qué abusador No, no Se le cortó la luz en la cara Casi la sigo Fíjate, sigan del segundero Fíjate, sigan del segundero Le dice al niño Che, le pregunté si Le andan el reloj Pará de hacer tiempo No 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 Dale, adicioná Yo hubiera adicionado Cinco minutos más Chau Gracias.